Ventajas e inconvenientes de tener un Basset Hound. ¿Estás buscando un nuevo amigo peludo para añadir a tu familia? No busques más, aquí está el adorable Basset Hound. Con su distintivo rostro arrugado y orejas caídas, estos perritos de temperamento equilibrado son igualmente felices siguiendo un rastro de olor que ha currucados en tu regazo. A pesar de su naturaleza terca, son compañeros fantásticos gracias a su comportamiento amable y amigable. Ya sea que busques un leal compañero de excursiones o un perezoso para ver tus programas favoritos, un Basset Hound puede ser la elección perfecta. Esta raza tiene muchas cualidades maravillosas para amar, pero también algunas cosas a tener en cuenta. Así que, sin más preámbulos, veamos las principales ventajas e inconvenientes de tener un Basset Hound. Contra. Los Basset Hound no son eficaces como perros guardianes. En primer lugar, no fueron criados para tareas de guarda o protección, sino para cazar pequeños animales, especialmente conejos, en Francia. Su naturaleza suave y dócil los hace ideales como mascotas familiares, pero no para funciones de guarda. Son amigables y sociables, disfrutando la compañía de personas, incluyendo desconocidos. Esto significa que es improbable que muestren agresión hacia intrusos en tu hogar, más bien los recibirán con ladridos amigables. Además, al no ser perros muy enérgicos, no estarán alerta ni activos en la protección de tu hogar. Aunque tienen un distintivo aullido que puede alertar sobre desconocidos, este sonido puede molestar a los vecinos más que disuadir a intrusos. Por último, físicamente no están preparados para la guarda, con una estatura baja y marcha lenta, dificultando la persecución efectiva de intrusos. En resumen, aunque leales, no son la mejor opción como perros guardianes debido a su temperamento, falta de energía y características físicas. Pro. Los Basset Hound son brillantes como perros familiares. ¿Qué hace que los Basset Hound sean geniales para familias? En primer lugar, tienen personalidades súper relajadas. Son tan pacientes y tranquilos que incluso si los más pequeños los pican y molestan, ellos no reaccionarán bruscamente. Básicamente, son el equivalente canino a un osito de peluche, siendo ideales para familias con niños pequeños. Aman estar cerca de las personas y son tan afectuosos que seguirán a sus humanos a todas partes, moviendo la cola y demostrando su amor. ¿Quién no querría un compañero peludo así? Además, aunque disfrutan oliendo y explorando afuera, también están felices de descansar con la familia en el sofá. Son fáciles de entrenar con refuerzo positivo, convirtiendo la capacitación en una experiencia de unión para toda la familia. Además, generalmente son perros saludables que pueden vivir hasta 12 años o más con los cuidados adecuados. Esto significa que pueden ser tu compañero peludo durante mucho tiempo, brindándote años de amor y compañía. Entonces, si buscas un amigo peludo, leal, afectuoso y de bajo mantenimiento para tu familia, un Basset Hound podría ser la elección perfecta. Contra. Los Basset Hound babian mucho. Bien, amigos, es hora de hablar del elefante en la habitación, o debería decir de la baba en el suelo. Todos sabemos que los Basset Hound son conocidos por babear. Pero ¿alguna vez te has preguntado por qué? Permíteme contarte. En primer lugar, los Basset Hound tienen unos carrillos serios. Quiero decir, ¿has visto esas cosas? Prácticamente son más grandes que la cabeza del perro. Esos enormes carrillos son como una esponja para la saliva. Y simplemente no pueden evitar dejarla escurrir. Pero eso no es lo único. Verás, los Basset Hound están increíblemente motivados por la comida. Harán casi cualquier cosa por un sabroso bocadillo. Y cuando huelen algo delicioso, su fábrica de babas se pone en marcha a toda velocidad. Es como si se activara un interruptor en su cerebro y comenzaran a babear incontrolablemente. Es como si dijeran, ¡oh, chico, oh, chico, viene comida! ¡Mejor ponerme baboso! Y no olvidemos sus largas orejas. Los Basset tienen orejas que prácticamente tocan el suelo. Y toda esa piel adicional puede atrapar humedad y saliva. Así que, cuando sacuden la cabeza, lo cual hacen mucho porque son bastante flojos, toda esa saliva vuela. Entonces, si estás considerando agregar un Basset Hound a tu familia, prepárate para un poco, o mucho, de babas. Pero confía en nosotros. Todo vale la pena por esos grandes y tristes ojos caídos y esa disposición dulce y amorosa. Si te interesan datos más detallados sobre perros y quieres aprender más sobre otras razas, echa un vistazo a algunas de nuestras listas de reproducción. Nos haría el día si te suscribes a nuestro canal y activas la campana para que no te pierdas nuevos videos y puedas aprender más sobre perros. Pro. Los Basset Hound son bastante fáciles de cuidar. Estos perros son relajados y adaptables, perfectos para aquellos con agendas ocupadas o tiempo limitado. Los Basset Hound no requieren mucho ejercicio ni cuidado. Un paseo diario y un cepilado semanal son todo lo que necesitan. También son generalmente saludables si no necesitan cuidados físicos adicionales. Estos perros están felices descansando en casa o dando un paseo tranquilo. No requieren mucha atención o estimulación para mantenerse contentos siempre y cuando se satisfagan sus necesidades básicas. Entonces, si buscas una mascota fácil de cuidar que aún te brinde mucho amor y afecto, considera agregar un Basset Hound a tu familia. Pueden babear un poco y ser un poco tercos, pero su naturaleza tranquila y personalidad amorosa los hacen una alegría tener cerca. Con. Basset Hounds propensos a obesidad. A pesar de su baja estatura, los Bassets son medianos y sus huesos pesados. Basset significa bajo en francés, su país de origen. Tienen una constitución robusta y crecen más lentamente. Su naturaleza tranquila, falta de ejercicio y dieta pueden llevar a la obesidad, un problema importante. Según la Asociación para la Prevención de la Obesidad en Mascotas, 2018, el 56% de los perros en EE U están sobrepeso. Incluso unos kilos de más reducen la vida de un perro en dos años, aumentando riesgos de lesiones y enfermedades. Para los Basset Hound, el exceso de peso afecta la columna y articulaciones. La obesidad aumenta el riesgo de diabetes y enfermedades cardiovasculares. Es crucial equilibrar la dieta y ejercicio desde temprano. Consultar con un veterinario ayuda a establecer la rutina adecuada. Recuerda, una dieta y ejercicio adecuados son esenciales. No sedas ante esos ojitos de cachorro, por su bien. Con cuidado, tu Basset Hound tendrá una vida larga y saludable. Pro. Basset Hounds son adorables. Si buscas un perro fácil de amar, el Basset Hound es ideal. Son cariñosos, leales y tienen un temperamento tranquilo, lo que los hace geniales con otras mascotas. Y hablemos de su apariencia. Con sus patas cortas, torso alargado, piel suelta y orejas largas, los Basset Hounds son realmente únicos. Su cara engañosamente triste solo aumenta su encanto, haciéndolos una elección popular para tarjetas de saludo y mercancía. Pero no te dejes engañar por su apariencia. Los Basset Hounds también pueden ser muy juguetones, especialmente cuando se socializan con otros perros. Su origen como perros de grupo hace que anhelen compañía constante, así que siempre estarán listos para jugar o dar un paseo en el parque con sus amigos peludos. En resumen, los Basset Hounds son el paquete completo. Apariencia adorable, personalidad amorosa y espíritu juguetón. No es de extrañar que sean una raza tan querida. A los Basset Hounds les encanta cavar por todo. Los dueños de mascotas a menudo se desconciertan por la obsesión de sus Basset Hounds de cavar agujeros. Este comportamiento está en su ADN, heredado de sus ancestros salvajes que cavaban madrigueras para sobrevivir. Tu Basset Hound solo está tratando de crear su propio y acogedor rincón, algo así como lo harían debajo de tu mesa de café o sofá. Además, estos perros fueron criados para ser expertos rastreadores, así que cuando perciben el olor de una madriguera de conejos o tejones, simplemente no pueden resistirse a cavar. Aunque no es motivo de preocupación, a menos que empiecen a excavar todo tu patio, hay formas de disuadir el comportamiento. Por ejemplo, si cavan para crear un lugar fresco durante el verano, podrías instalar una pequeña piscina o un área sombreada para que se relajen. O simplemente podrías abrazar su pasión por cavar y comenzar tu propia excavación arqueológica en tu patio trasero. ¿Quién sabe qué tesoros podrían descubrir juntos? ¿Qué otros aspectos positivos o negativos sobre los Basset Hounds se te ocurren? Comparte tus comentarios con otros entusiastas en la sección de abajo. Pro. Basset Hounds son muy versátiles. Son como las navajas suizas del mundo canino, listos para cualquier cosa. Aunque son lo suficientemente pequeños para vivir en un apartamento, tienen el corazón de un perro grande. Se contentan con ejercicio moderado, pero también les encanta descansar a tu lado. Además, su lealtad y amor los convierten en miembros perfectos para la familia, compatibles con niños y otras mascotas. Si buscas un amigo de cuatro patas que se adapte a tu vida impredecible, no busques más. El Basset Hound está listo para cualquier cosa. Desde un paseo tranquilo en el parque hasta una aventura de todo el día. Con su naturaleza adaptable, encajarán perfectamente sin importar a dónde te lleve la vida. Así que, ¿por qué conformarse con un perro unidimensional cuando puedes tener un Basset Hound a tu lado, listo para conquistar el mundo contigo? Con. Basset Hounds son corredores lentos. Los Basset Hounds pueden parecer que tienen patas equivocadas. Y es cierto, no ganarán ninguna medalla en los Juegos Caninos en el corto plazo, pero pueden correr millas con esas patitas. Pueden no tener la estructura elegante de un galgo, pero con un poco de entrenamiento, tu Basset Hound puede convertirse fácilmente en tu nuevo compañero de senderismo. Simplemente no esperes que rompan récords de velocidad. Estos perros pueden recorrer entre 3 y 7 millas a una velocidad un poco más rápida que la velocidad de caminar de un humano. Bastante impresionante, ¿verdad? Así que adelante, lleva a tu Basset Hound a correr, pero quizás evita hacer apuestas sobre el resultado de la carrera. Después de todo, no se trata de ganar, sino de disfrutar el viaje juntos. Pro. Basset Hounds son excelentes rastreadores. Estos perros están diseñados a la perfección para rastrear con orejas grandes, patas cortas y mandíbulas flojas. Con más de 220 millones de receptores de olor y un sentido del olfato 40 veces más potente que los humanos, son como detectores de olores ambulantes. Su hocico ancho y orejas largas captan olores, mientras que las arrugas los retienen. Su ladrido ayuda a dispersar humedad y atrapar olores. Su baja estatura les permite mantener la nariz en el suelo más tiempo. Estas características los hacen ideales para el rastreo y los convierten en compañeros de caza excepcionales.